La distancia nos uno más al mundo. Así como nuestro gran Dios. Podrá brindar un beso o un abrazo. Pero nunca nuestro inmenso amor. Y si el cielo un día no brilla, compartamos nuestra luz allá arriba. Y si el viento acaricia nuestro rostro, recordemos con orgullo y amor a aquellos hermanos que lo entregaron todos. Ahora está nuestro corazón. La distancia nos mantiene más unidos y fortalecidos. Nadie dijo que el camino era fácil. Más tarde nos daremos cuenta que esto es un reto más que superamos. ¡Los amo! Antes de volvernos a encontrar, debemos reflexionar sobre las caídas del pasado. Agradecer a Dios por todas las veces que nos hemos levantado. Y esta vez no te fallaremos, mundo. Lucharemos en primeros mil años. Como los soldados que luchan por salvar vidas. Para aquellos soldados que no tienen armas. Pero sí, un corazón que fulmina. Mantengamos firmes nuestra misión. Siguiendo los valores de nuestra nación. Para llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos. Para aquellos que siempre enhelamos. Te volveremos a abrazar, mundo. Porque el mundo no tiene fronteras, amigo. Cuando el amor, yo gobierna. Porque el mundo somos tú y yo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.